hola chiquillos estamos en mi casa aquí Alvarito Flores de los Flores de Rucalwe estoy con mi amigo Johnny de los vocalistas y el director de los Rilleros del Sur vamos a hacer un tema primera vez que cantamos juntos el tema lo sabemos si los dos y va a ver como sale lo desayamos un poquito así que sorry las equivocaciones, esto suena más o menos así se llama tema El Pasen de Amor Música Pasó tu nuevo querer por aquel que querías presumirte que te hace la vida impasible no soporta que yo fue el primer que un día entre mis brazos dormiste muy bonito que te vuelvo a ver y me sigues teniendo cariño pero amargo ya no puede ser ahora tengo tu canto sonido con sus besos moridos sabes bien que tu adiós me dejó maledito de amor suavemente no pude querer como a nadie jamás en la vez Y cuando tú le fallaste a mi amor, le pagabas con puras mentiras. Y por eso, porque habrá mujer que apagara el calor que sentía. Como amigo te voy a pedir, no le guardes envidias ni odio. A su ser me entregue compasión, y te sigues dejándome solo. Y aquel rico que te deslustró, te maltrata de amor en su caura de oro. Gracias amigo, un saludo a toda la gente que sigue a los Flores de Rucalma, y a mi amigo de aquí, de los Rileros del Sur. Así que un abrazo para todos. La gente de Feduo y Yudú.